Y aunque inicialmente los zapatos tipo Oxford fueron diseñados para los caballeros, ahora son ideales para las mujeres que buscan elegancia y un toque clásico. Este tipo de calzado comenzó a diseñarse en el siglo XIX y aún se utiliza con mucha frecuencia. Generalmente son lisos y planos, pero ahora los podemos encontrar con estampados y hasta con un poquito de plataforma. Para mostrarnos algunos estilos nos acompaña la diseñadora de calzado, Yaoni Chávez, pero no vino sola, vino acompañada. Que no sabíamos. Vean qué linda. Ustedes la han visto aquí como colaboradora de Buendía y nos da la sorpresa de que tiene siete meses de embarazo. Sí, muchas gracias. Ya, qué lindo. Muchas gracias. Muchas felicidades para usted, para toda su familia que me imagino que están pasando un momento muy especial. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad, por invitarnos. Bueno, la próxima la trae, ¿verdad? Prometido. Ciertamente, ya. Bueno, vamos a empezar a hablar de cuáles son las principales características, Yaoni, de este tipo de zapato. Bueno, las principales características es que es un zapato de cordón. Esa es como la característica principal. Ahora, algo muy importante del zapato Oxford es la forma en que viene ese cordón. Como podemos ver aquí, Adani está con estos zapatos en color amarillo. Este es el clásico Oxford, pero con algo diferente, que es el color y las texturas. Vean el tipo de amarre. El Oxford viene con un amarre más cerrado. Esto, pues, nos permite un mejor ajuste en el pie, que inclusive también lo pueden utilizar las chicas con empeine un poco más alto. Y también las chicas con empeine bajo. Entonces, al ser de punta, va a estilizar muchísimo. Entonces, una de las características principales es que es un zapato de cordón. Y la segunda característica, que anteriormente no se veía de esta manera, pero por las técnicas que se utilizan ahora a la hora de fabricar, es un zapato muy, muy cómodo. Realmente calzador y confortable. Bueno, vean lo que ella lleva, ¿verdad? Que es un pantalón de mezclilla, una blusa sencilla, ¿verdad? Un color planito. Pero también yo quiero que ahora vean a Yao, porque ella anda un vestido y se ve también muy bonito. Y además, estaba viendo que es un color que combina súper bien con el tono que usted anda. Que contrastan. Exacto. Pueden contrastar, por ejemplo... Módelelo, módelelo. Aquí. Aquí adelante, para que la vean. Por ejemplo, yo acá me lo coloqué con un vestido rosado y quise contrastar con un zapato en tono verde y que tenga esta textura de print, que estas son folias italianas que se fabrican de una manera muy cuidadosa para lograr estas texturas y estos acabados. Estos son los mismos que en este momento estamos viendo con la modelo. Estos son los mismos que estamos viendo con la modelo, con Susan. Y vean que acá lo coloqué con un jeans sencillo, neutro, blanco. Se ve muy lindo porque resalta la suela del zapato. También trae la fajita del mismo material. También de su diseño. De los diseños, exactamente. Hace match con el zapato. Diseño 100% costarricense. Así es. Igual que lo combiné con esta blusa como un fucsia fresa que hace resaltar muy bien el zapato con el contraste del pantalón. Lo pueden utilizar, por supuesto, con jeans en color azul, que es como lo clásico, pero acá les quise traer estas propuestas diferentes para que se atrevan también a utilizarlo de otra manera y no necesariamente con jeans. También ahora vemos que, bueno, los diseños suyos también que traen ese tipo de suela que es una plataforma más grandecita. Sí, esta plataforma, bueno. ¿Cómo se llama? Esta es son chonky. Ajá. Es una plataforma o una suela chonky. Es un Oxford que está montado sobre este tipo de suela que es una gran tendencia en este momento. Y esta suela es realmente liviana. Está hecha de un material que se llama EVA. ¿Súper liviano? Súper liviano. ¡Guau, sí! O sea, realmente cuando los clientes llegan a la tienda y alzan el zapato y es como, ¿es en serio? Sí, está hecho de un material que se llama EVA y la EVA es el material más liviano que existe actualmente para fabricar suelos. O sea, que así de cómodos son. Ah, son súper cómodos. Es como andar en unos tenis súper suaves, se pueden utilizar para ir de viaje. Nosotros los recomendamos, que a veces no queremos salir solo con tenis, sino que queremos salir en las fotos cuando vamos de viaje. Así como vestiditas divinas, bueno, pueden llevarse unos ojos. Es un zapato cómodo para viajar también. Y también me encanta la variedad de tonos, detalles, colores, ¿verdad? Como por ejemplo estos, que ahora lo mencionábamos. Este es el tono del año, ¿verdad? Este es, bueno, es el tono que ha estado en tendencia todo este año, continúa para el próximo año. Y también les traje un tacón para que vean que el Oxford no necesariamente tiene que ser bajito. Puede hacerse un Oxford en tacón. También, como les comentaba, la característica principal es que sea un zapato de cordón, pero que el amarre sea cerrado. ¿A qué me refiero con cerrado? Que, por ejemplo, este que tenemos aquí, si vemos, lo abrimos, el amarre es como dos orejitas. Ajá. Este se llama este blucher. Ok. O derby también. Ahí lo estás, enseñalo para que lo vean. Ahí. Ajá. Déjalo ahí. Este tipo de zapato es un blucher o derby que se abre como con dos orejitas, si lo ven. Y el Oxford, ya se los voy a mostrar, es diferente. Es como este que tengo acá, que el amarre viene cerrado. Ah. Esa es la diferencia. Entonces, por eso... Ay, qué lindos están esos. Estos son preciosos, son de la colección Dream Garden. Continúan en nuestras tiendas, pues son muy gustadas por los clientes, por los brillos, las tonalidades que tienen. Muy fáciles de combinar también con jeans. ¿Qué materiales son, este, yaoni? Todos son 100% de cuero, inclusive estas texturas que ustedes ven acá son en cuero. Esas son folias italianas que se elaboran de una manera, pues muy delicada para dar ese tipo de texturas y acabados y colores que nos permiten, pues, jugar muchísimo a la hora de crear, pues, todos los diseños. ¿Son antideslizantes? Todos son antideslizantes. Importante, vean la suela. Aquí les voy a enseñar. Todos son antideslizantes, las plantillas también son en cuero, las plantillas, este, también son con memory foam, que es un material que tiene memoria, entonces nunca se nos va a aplastar y no vamos a perder el confort. Y también evitan la proliferación de bacterias, entonces evitamos los malos olores. Los malos olores. Yaoni, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, también a las chicas, este, que lucen espectaculares con estos zapatos. Vaya para que los consiga, son cómodos, no pesan nada, diseño nacional y además están en tendencia a este tipo de zapatos Oxford. Oxford. Así es, bueno, lo pueden localizar, ahí está apareciendo en pantalla, pueden llamar al 8523-4268 o encontrarla en sus redes sociales como Coala Zapatería CR, Coala Zapatería CR. Y, perdón, perdón, les voy a dar el teléfono correcto. El correcto es el que está en pantalla, sí. Sí, exactamente, vamos a mencionarlo por aquí, 8721-9214, 8721-9214, ahí está, para que llamen y puedan hacer sus pedidos. Yaoni, muchísimas gracias y muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya venimos para el cierre de buen día. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.